Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a cómo conectar dos routers MicroTip mediante VPN y con la VPN WireWare. Todos sabemos que se está haciendo bastante más utilizada, a diferencia de OpenVPN, ya que trae algunas ventajas referentes a esta anterior, a VPN. Por lo tanto, vamos a unir estos dos routers MicroTip y esto va a ser bastante sencillo, te lo voy a explicar de manera bastante rápida y sencilla, ¿vale? Entonces ya tengo mis dos routers, que son estos que venían en el diagrama y uno lo he llamado ServerWireWare y otro ClienteWireWare, ¿vale? Entonces estas VPN lo que vamos a hacer primeramente es enlazarlas entre ellas, asignarles una dirección IP y luego comprobar que funcionen. Vamos al lío. Entonces, para hacer esto, primeramente nos vamos a meter en el menú WireWare y veremos que tenemos que tener actualizado, antes que nada, tenemos que tener actualizado nuestro router a la visión 7.10, creo que es la visión que incluye, a partir de esa visión que incluye lo que es VPN a través de WireWare, ¿vale? Yo tengo la 7.11.2, pero si no lo tienes actualizado, lógicamente esta función o esta visión no te va a aparecer dentro de router MicroTip. Así que dicho esto, vamos a empezar a crear las interfaces tanto en uno como en otro y es bastante sencillo, ¿vale? Lo primero que tenemos es el campo nombre y aquí yo lo voy a dejar tal cual porque para el ejemplo nos vale y también podemos modificar lo que es el puesto de escuchar, ¿vale? También lo voy a dejar por defecto. Una vez que creamos esto, vamos a darle a aplicar y dándole solamente aplicar verás como aparece ya una clave privada y una clave pública. Estas las vamos a utilizar porque son bastantes importantes para poder enlazar estos dos routers, ¿vale? Vamos a darle OK, vamos a darle OK. Ya tenemos tanto en el router servidor como en el router cliente nuestras interfaces creadas. Ahora lo que vamos a hacer es asignarle una dirección IP a cada una de estas interfaces. Por lo tanto, nos vamos a ir a IP address, ¿vale? Hasta aquí todo creo que lo sabemos. Vamos a elegir, por ejemplo, yo voy a elegir la 16.50.1 barra 30, ¿vale? Y se lo voy a asignar a la interfaz WireWare, ¿vale? La red es la 50.0. En el router cliente pues haremos más de lo mismo. Vamos a asignar, por ejemplo, la 1.7.2.16.50.2 barra 30, ¿vale? Y la interfaz va a ser WireWare. Entonces, dejamos ya esto de lado de momento, ¿vale? Veremos que si nosotros hacemos un PIN a la 1.7.2.16.50.2 que sea router cliente, lógicamente no tenemos respuesta, ¿vale? Nos está diciendo house un reachable. Por lo tanto, vamos a continuar con los pasos que serían los siguientes. Una vez que ya creamos las interfaces de la VPN, vamos a irnos al PIR. El PIR son los vecinos que tenemos que enlazar unos a otros. Entonces, vamos a crearlo en el lado, primeramente, del servidor. Voy a utilizar la información que tengo aquí y, si te fijas, lo primero que nos está pidiendo es la clave pública. La clave pública del cliente es esta, así que la voy a copiar y la voy a pegar. Vamos a elegir ahora Endpoint, que en el Endpoint es la IP, ¿vale? De la interfaz 1 de router al que te quieras conectar. No de la interfaz WireWare, sino de la interfaz 1. Entonces, vamos a elegir la 192.168.42.131 y después Endpoint Port, ¿vale? Que es el 13.231, como viene por defecto. Entonces, aquí vamos a elegir la red por defecto, ¿vale? Y le voy a dar Aplicar. De momento, ya esto lo dejamos así tal cual y ya teníamos aquí, si te fijas, ahora ha cambiado un timeout. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo para emparejar este router cliente con el router servidor y que se enlacen nuestras VPN. Entonces, nos vamos a Pierce, nos vamos a crear una nueva interfaz y lo que nos está pidiendo ahora mismo es la clave pública del router, en este caso el server, ¿vale? Entonces, vamos a copiarla. Vamos a coger la IP de mi router servidor, ¿vale? Que es la, recuerden que es la One, que en mi caso es el Ether1. Es la 192.168.42.130. Vamos a coger el puerto por defecto, que es el que veníamos diciendo. Y aquí yo le voy a dejar todas las redes por defecto, ¿vale? Vamos a darle Aplicar a esto porque ya no lo vamos a utilizar. Vamos a darle Aplicar y si te fijas y aquí ya estamos teniendo respuesta. Esta es la forma que tenemos más rápida de saber si nuestra VPN, nuestro WireWare, está funcionando de manera correcta y se ha enlazado. Si te puedes fijar por aquí, también empezamos a ver tráfico, ¿vale? Y tenemos tanto transmisión como recesión, tenemos respuesta. Esto, pues, habíamos hecho, habíamos creado las redes por defecto, pero también podemos elegir, por ejemplo, que sea la red de nuestra VPN solamente, barra 30, ¿vale? La network y aún así seguiremos teniendo respuesta, ¿vale? Porque estamos en la misma red. Así que podemos ir jugando con las redes que queremos compartir dentro de nuestro router. Así que 172.16.51, que es el server. Y aquí tendríamos PIN sin ningún tipo de problema. De esta manera es como creamos una VPN con WireWare dentro de nuestros router microT. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.